De colores tus lunares hoy saldremos en las noticias de la tarde Por haber sabido amarnos ilesos del desastre Porque eso ya no sabe hacerlo Y prometo que no pasarán los años Arrancaré el calendario, las despedidas grises Los días más felices no han llegado Te prometo olvidar mis cicatrices Y de voluntario que he robado a tus dos ojos triste Te prometo que nos mudaremos pronto De fracas y desconcierto a la calle de silencio Te prometo que vamos a volver Etero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!